Una potencial experiencia de los espíritus aventureros No es simplemente un vehículo off-road Son 5 generaciones de diseño convertidos en el icono de la aventura Que se llevó a la Argentina porque la Bronco viene de la Bronco De 5 generaciones de Bronco, ¿no? La Bonicio es una versión nueva de un auto clásico Te tengo un título, título A ver Pronto Viene una plataforma de mano, opa Vas a tener la historia de la Bronco Contada por alguien Por una voz que la vas a reconocer Bien, me gusta Uy, apupa, me encanta Pronto No sabe qué música sea esto No sabe mucho Bueno, tal vez, ¿cómo está? ¿Esto del torneo de golf siempre está por ahí con el abierto? Sí, estamos con el golf, Andy, hace por lo menos En este año se cumplen 13 años Y estamos probando diferentes formatos, innovando cada uno de los 13 años Y llegó un momento que nuestro, en el golf, vos podés tener un torneo corporativo Donde invita gente de empresas, o clientes, o distintas maneras de hacer un torneo Y nosotros tomamos el camino de transformarlo en una competencia Porque en realidad es un deporte que es a ver libre, puede pasar cuatro horas en un ambiente muy lindo En distintos ambientes de la Argentina Es un deporte muy, muy federal y regional sobre todo Y tomamos el favor de la decisión de hacer una competencia Para que todo el mundo que quiera, que vos te quieras jugar este producto que generamos Que es la china de golf ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!